Colectivos ecologistas rechazan la designación del nuevo ministro de Ambiente, Marcelo Mata, ya que se ha trabajado en el sector petrolero y esto podría facilitar la operación minera y petrolera en zonas de fragilidad ambiental. Integrantes de varios colectivos ecologistas se concentraron en los exteriores del Ministerio del Ambiente la mañana de este miércoles. Rechazan la designación del nuevo ministro de esta cartera de Estado, Marcelo Mata. Señalan que las funciones que ha desempeñado son en el sector petrolero. Fue funcionario de Resol y además sus cargos siempre han tenido que ver con el tema minero o petrolero. No es una persona que sabe de ambiente o que ha estado trabajando en la defensa del ambiente. Recordemos que el Ministerio de Ambiente está para proteger los derechos del ambiente y de la naturaleza. El tema central que más les preocupa a los ecologistas es la posible ampliación de la explotación petrolera en el campo ispingo del Diasuní. El ministro de Hidrocarburos adelantó que están a la espera de la licencia ambiental. Incluso en la proforma 2019 ya se considera los ingresos de la producción de dicho campo. Creemos que lo que está atrás es la explotación del campo ispingo, que mayoritariamente la población ecuatoriana votó en contra, digamos a favor de que se amplíe el área de protección y se disminuye el área de explotación petrolera en el Diasuní en la consulta del 4 de febrero. Sí sentimos que puede ser una clara convicción para que este ministro que está relacionado evidentemente con petróleos y mineras tenga mayor facilidad para firmar licencias ambientales, sobre todo en el Parque Nacional de Diasuní. Dicen que la designación del ministro del Ambiente podría facilitar la operación minera en zonas de fragilidad ambiental. Responde a intereses no de ambiente, sino de empresas transnacionales que están imponiéndose en territorios. Mientras tanto, desde su cuenta de Twitter, Marcelo Mata manifestó que frente a las reacciones de algunos sectores ambientalistas, las puertas del ministerio están abiertas para mantener un encuentro permanente con todos los sectores interesados en la política ambiental del país. La designación de Marcelo Mata fue uno de los siete cambios en el gabinete que oficializó el pasado lunes el presidente Lenín Moreno. Informó Priscila Cadena.